Como alias El Gordo fue identificado por las autoridades el sujeto capturado y señalado de ser cabecilla financiero de la facción Luis Alfonso Echeverría del Clan del Golfo. A alias El Gordo se les indica de concierto para delinquir agravado y señalado de ser el responsable de intimidaciones al sector transporte y comercio en el llamado para armado de cuya autoría se abroga ese grupo delincuencial y que ha significado la incineración de vehículos en el sur de Bolívar. Las labores investigativas y el acervo probatorio permitieron el desarrollo de dos operaciones mediante diligencias de registro y allanamiento con las cuales se logró la captura de alias El Gordo, cabecilla financiero de la estructura Luis Alfonso Echeverría del Clan del Golfo, por concierto para delinquir agravado. También en estas diligencias judiciales la Policía Nacional a través del Coronel Sánchez Acosta ha revelado la captura de alias Severa a quien se le halló un arma de juego en su poder. Igualmente se logra la captura de alias Severa, integrante urbano de la subestructura Luis Alfonso Echeverría, por el concierto de tráfico, porte de armas de fuego y o municiones a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver y 47 cartuchos calibre 38, al igual que tres radios de comunicación y suministros médicos. Esta persona está señalada por el abastecimiento logístico, almacenamiento y la provisión de material de guerra, así como armas de fuego, municiones y explosivos. Las autoridades de policía indicaron que estos golpes al Clan del Golfo se dieron por información entregada por la comunidad y por ello habrá pago de recompensas por la efectiva colaboración. La Fuerza Pública agradece a la comunidad en general que ha permitido, mediante el suministro de información oportuna, presentar importantes golpes contra estos grupos organizados que están afectando la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en el Magdalena Medio. Tanto alias El Gordo como alias Severa fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramural dictadas por un juez de la República.